Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre, si ante cada distracción de tu vida cotidiana te detienes y no avanzas en tu camino de manifestación de amor y de servicio por aquel que sufre, entonces resultará imposible que manifiestes esa perfección que existe en ti y ese servicio sagrado que se te ha encomendado. Continúa siempre hacia adelante con la vista puesta en el aquí y el ahora, sabiendo que la vida es aquí y ahora, que la oportunidad es aquí y ahora. Practica la gratitud, que es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Enciende una lámpara para todos los demás, para todos aquellos que te rodean, para todo a tu alrededor y de esa manera iluminarás tu propio camino. Recuerda que tú no eres la mente que habla dentro de tu cabeza, tú eres la presencia divina perfecta que la escucha hablar. Hoy más que nunca, la vida se debe caracterizar por un sentido de responsabilidad universal, no solamente de nación a nación y de humano a humano, sino también de los humanos hacia todas las otras formas de vida. Todos somos uno con lo creado, no existimos separados del resto de la creación. Las personas que pasan contigo tus noches más oscuras, son las que merecen pasar contigo tus días más brillantes. Por lo tanto, presta atención en quien depositas la energía que el Padre te ha prestado para evolucionar. Presta atención a quien le dedicas tu tiempo y ayuda y sirve a aquel que quiere ser ayudado. No te detengas con aquellas personas que no desean ser ayudadas o no quieren ver o escuchar. Respeta su ritmo de aprendizaje y su libre albedrío, pero continúa adelante, sin distracciones, sin desatenciones. Abre tu mente y tu corazón a la capacidad ilimitada de amar que hay en ti. Cuanto más amas, más expandes el milagro. Decreta que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Nunca llegarás a tu destino, si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre, si ante cada distracción de tu vida cotidiana, te detienes y no avanzas en tu camino de manifestación de amor y de servicio por aquel que sufre, entonces resultará imposible que manifiestes esa perfección que existe en ti y ese servicio sagrado que se te ha encomendado. Continúa siempre hacia adelante, con la vista puesta en el aquí y el ahora, sabiendo que la vida es aquí y ahora, que la oportunidad es aquí y ahora. Practica la gratitud, que es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Enciende una lámpara para todos los demás, para todos aquellos que te rodean, para todo a tu alrededor, y de esa manera iluminarás tu propio camino. Recuerda, que tú no eres la mente que habla dentro de tu cabeza, tú eres la presencia divina perfecta que la escucha hablar. Hoy más que nunca, la vida se debe caracterizar por un sentido de responsabilidad universal, no solamente de nación a nación y de humano a humano, sino también de los humanos hacia todas las otras formas de vida. Todos somos uno con lo creado, no existimos separados del resto de la creación. Las personas que pasan contigo tus noches más oscuras, son las que merecen pasar contigo tus días más brillantes. Por lo tanto, presta atención en quien depositas la energía que el Padre te ha prestado para evolucionar. Presta atención a quien le dedicas tu tiempo, y ayuda y sirve a aquel que quiere ser ayudado. No te detengas con aquellas personas que no desean ser ayudadas, o no quieren ver o escuchar. Respeta su ritmo de aprendizaje y su libre albedrío. Pero continúa adelante, sin distracciones, sin desatenciones. Abre tu mente y tu corazón a la capacidad ilimitada de amar que hay en ti. Cuanto más amas, más expandes el milagro. Decreta que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este hermoso planeta, trayendo paz, amor, sabiduría, fe, comunión, abundancia, armonía y equilibrio, para todo lo que me rodea, en todo lo que yo soy, para toda la humanidad y todos los seres evolucionando en la creación. Amén. Gracias, Padre. Amén.